Ven Señor a nuestra vida Venga a nosotros tu reino Lo anunciaron los profetas Y lo vieron desde lejos Para cumplir sus promesas Y no salvar a su pueblo Ven Señor a nuestra vida Que ya estamos en adviento Ven pronto que te esperamos Y salimos a tu encuentro Ven Señor a nuestra vida Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino